Noticias de último minuto, Rusia colapsará en los próximos días, Ucrania gana terreno y la derrota de Putin ya está saliendo en los medios rusos por primera vez. Así es, hay muchos analistas que han hecho bastantes vaticinios sobre lo que podría ocurrir ahora con Rusia. Una vez que esto inicia es muy difícil que haya un efecto inverso. Mientras que Ucrania gana terreno, la derrota de Putin ya está saliendo en los medios rusos por primera vez. Y es que la guerra atraviesa un momento en el que Ucrania ha recuperado terreno en el este y sur del país. Zelensky celebra las reconquistas, ha dicho que en esta misma semana va a poder ondear las banderas de Ucrania en el Donbass y la comunidad internacional se ha puesto a favor de él porque Putin ha estado amenazando con el uso de armas nucleares. Ya saben, como lo hemos estado comentando por allí, China se encuentra incómoda por la situación que vive en este momento en el conflicto porque si hubiera algún tipo de ataque así, toda esa radiación se iría a China en realidad y serían los primeros perjudicados. De hecho, hasta Irán se ha puesto en contra de Putin porque no le aceptan las anexiones. Lo ven como algo ilegal, hasta Irán. Entonces, la evolución de la guerra siempre es incierta, por supuesto, pero hay varios analistas que tienen predicciones certeras y algunos han logrado varias de estas predicciones. Según los últimos acontecimientos, dejan claro que Rusia colapsará en los próximos días. Por supuesto que no podemos adivinar el futuro, pero estas son cosas como cuando se habla de la bolsa de valores, que las posibilidades son muy fuertes. Por ahora, se han dado varios pronósticos desde el inicio de la guerra y todos han sido certeros. Y todos son desde el primer fallo que tuvo Rusia para tomar Kiev. En ese momento, los pronósticos ya no dejaban en buen lugar a Rusia. La gente no se atrevía a poder asegurar cosas, pero empezaban ya a divagar un poco y todas esas divagaciones se cumplieron. No se ha augurado una buena evolución para las tropas rusas y tampoco para el mantenimiento en el poder de Putin. De hecho, no va a haber una negociación entre ambos países. Entonces, Ucrania, Zelensky dijo que rechaza cualquier tipo de conversación con Putin y, por supuesto, que Putin ha tenido que decir básicamente lo mismo. Pero el que buscó inicialmente ahora fue, por supuesto, que Lavrov, que lo dijo también y Dmitry Peskov. Pero claro, lo dicen de una manera para sentirse todavía poderosos que va a tener que ser la negociación para los términos que ellos quieren. Entonces, muchos analistas afirman que los avances ucranianos y la fortaleza militar que estos están teniendo ahora sitúan al Kremlin en una perspectiva de una derrota. No es porque Rusia no tenga poder, no es porque Rusia no tenga tantos armamentos, sino que Rusia está muy mezclada. No tiene muchas razones de peso para tomar estos territorios. Los rusos no quieren. Hay personas que básicamente se han dado de autobaja para no ir. Incluso, como una forma de protesta, se han dado de autobaja. Algunos han dejado una nota para que sepan que no quieren ir allá a pelear en Ucrania. Entonces, si esto es así, ahora mismo el Kremlin se ha dado cuenta de que Putin no ha podido lograr alcanzar sus objetivos. De hecho, ni los asesores de Putin, ni los líderes de los estados más próximos a Rusia, como el primer ministro indio, el presidente kazajo o hasta Irán, no están contentos con el estado actual de las cosas, sobre todo China. Incluso Erdogan, que se le habla que es muy oportunista, ha asumido el papel de pacificador y tampoco está de acuerdo con las anexiones que está haciendo Rusia. Cuando Rusia se está aislando y está perdiendo, la gente va tomando posiciones. En definitiva, la base de los análisis occidentales en esta semana presenta a Vladimir Putin como un hombre que ha llevado a Rusia al borde de una catástrofe, tanto social, demográfica, económica y también a una amenaza de una guerra internacional mundial. Putin ha puesto en juego todos sus recursos, los recursos humanos, técnicos, productivos, económicos, de todo. Lo han destinado a los esfuerzos de la guerra y no ha podido lograr nada. Esto, por supuesto, ya se había aplicado en otros países, en otras guerras y no tuvieron un buen resultado. Así que frente a esto, el Kremlin está básicamente ya buscando algún tipo de reemplazo para Putin. Están viendo que hay un ejército ruso que está en retirada, que tienen armamento obsoleto y unas condiciones paupérrimas. Entonces, solamente se ven derrotas rusas, tanques destruidos, imágenes de sus soldados rindiéndose, arrodillándose, huyendo. Y, por supuesto, esto también tiene que ver con que están mal preparados, mal armados y Putin simplemente está desesperado. Y, por supuesto, incluso hasta los noticierios allá están mostrando algunas de estas imágenes de los rusos rindiéndose. Y esto es por primera vez que sucede. Mientras tanto, Ucrania gana terreno y la derrota de Putin, como lo dijimos, está saliendo en estos medios rusos por primera vez. Zelensky dijo que el éxito de los soldados de Ucrania no se limita solamente a la recuperación de ciertas ciudades, ¿verdad? Que también algunas son centros logísticos claves, que eran muy claves para la ocupación rusa, como Limán. Pero también han liberado más asentamientos cerca de Kherson. Y se dice que si ellos pasan Dnipro, entonces ellos van a poder ya también capturar Crimea. Eso sería, por supuesto, casi como un golpe invisible para Vladimir Putin que ellos comiencen a tener una desventaja en Crimea. Enseguida, el Ministerio de Defensa rusa, que ya dijo que retiró varias fuerzas también de Crimea y las movilizó para otros lados, no significa que no puedan tratar de defenderlas. Pero saben que ellos están siendo objetivos porque se cree que en cualquier momento Ucrania va a estar atacando a la flota rusa del Mar Negro. Y Ucrania continúa con una contraofensiva a medida que va recibiendo más armamento, más apoyo de la comunidad internacional. De hecho, hay cosas que son ciertas ahora que Putin había dicho que Occidente está utilizando a Ucrania para poder acabar con Rusia. Probablemente no sea para acabar con Rusia, probablemente sea para sacar a Putin del poder. Y por eso es que Putin podría estar colapsando su poder en los próximos días. Y Rusia también, porque sin un Putin ellos están acostumbrados a un sistema alrededor de Putin. Entonces, cuando Putin se vaya, va a haber una especie de vacío. Y ese vacío lo va a ocupar una junta militar, probablemente según lo que dicen los historiadores y varias personas analísticas en estos tipos de casos. Porque las cosas hay que decir la verdad. Podemos decir todas estas cosas, pero siempre todo es un poco impredecible. Pero dentro de lo predecible, se cree que Putin entonces podría ser sacado del Kremlin, podría huir, podría ser reemplazado o una junta militar tendría que encargarse. Y pasaría algo como pasó con Irak y con Hussein, que hacen una especie de corte de justicia. Que ya hay varios países que lo están promocionando para que en ese lugar entonces se pueda también acusar a Vladimir Putin de no solamente un riesgo mundial, sino de crímenes de guerra. Así que la derrota rusa en diferentes lugares y en varias partes de la región, combinada con el fracaso del Kremlin para llevar a cabo una movilización militar parcial. Porque ya sabemos que hay 100.000 que se están reuniendo, se están reuniendo para rendirse. Todo esto está cambiando la estrategia del Kremlin. Así que por ahora las fuerzas rusas están perdiendo y por ahora se cree que los próximos días son tan definitivos que Rusia va a colapsar. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.